bueno ya copié todos los likes les voy a enseñar quiero agradecerle a todos ustedes que me ayudaron con los likes en facebook ahora esto me tomó un buen tiempo estar copiando todos los nombres pero voy a hacer lo mismo ahora voy a ver los comentarios a ver a quién ustedes mandaron y copiar los nombres de las personas que mandaron a otras a darle like a la foto ya esas son entradas extra porque ustedes mandaron a la gente voy a empezar a escribir y escribir sabe que me voy voy a empezar a escribir los nombres y agregarlos a esta lista para después hacer la resolución del vídeo bueno ahí están todos los likes fueron 200 muchas muchas gracias ahora voy a ver lo otro bueno ahí está para enseñarles que todos los nombres están ahí ven que ahí dice ya me envió me envió marlin lagos marlin entonces yo voy a copiar lagos marlin y lo voy a poner aquí aquí y ahí queda y cada vez que yo vea uno así yo voy a poner extra entradas yo bueno voy a seguir mira soy ya puse a la gente los extra en chis y ahora voy aquí a los shares y le voy a dar extra en chis a las chicas o a los chicos que compartieron en esta foto para darle like soy voy a empezar a copiar todas las chicas que le dieron share y darle entradas de más bueno ya copié todos los nombres que le dieron share a la foto ahí están las veces que hicieron share las veces que invitaron bueno ahí están todos los nombres y ya es hora de escoger un ganador ahí voy bueno ahora sí vamos por favor contáctate conmigo lagos marlin 12 2 la cara dora muchas gracias a todos me gustaría haberle dado dado regalo a todo el mundo lo siento mucho no puedo pero será para la próxima muchas gracias por participar y dame sus likes le mando besitos a todos bye